Hay una selva que el mundo no conoce, hay una selva que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma, en Cristo es la selva que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma, en Cristo es la selva que me pudo salvar Andaba yo por sendas extraviadas, que con el tiempo me causan un dolor Arrepentido de haber andado tanto, empujo y llanto y vengo a mi Señor Arrepentido de haber andado tanto, empujo y llanto y vengo a mi Señor Mis amistades, amigos y parientes, fueron las gentes que yo relacioné Me despreciaron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué Me despreciaron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué Me despreciaron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué Me despreciaron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué Me despreciaron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué Tengo salud y libertad Amel, amor Amel Amel Amel